Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con la policia del juego Bueno la policia de Estados Unidos con este Porsche Cayman S718 Si? No alcanzo a ver muy bien pero si alguien sabe el nombre exacto, bueno el numero exacto Dejenme en los comentarios y pues nada vamos a apagar la sirena Vamos a empezar con las tareas del dia de hoy amigos Que por cierto ya tengo una lista enorme de skins que me estan pidiendo Ya apunte un monton asi que bueno si quieren volverlas a dejar por si de acaso se me llego a ir una Eh anotarlas nuevamente Que? 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 Va a hacer algo? Va a hacer algo? Creo que se va a robar un carro? No lo se amigos? No lo se? Eh eh no 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 vamos a apagar la sirena No Ah ok lo asusté lo asusté vieron no hizo nada Eh miedo miedito Y pues nada siguiente misión siguiente misión Actividad terrorista pero esta vamos a correr de aquí porque luego nos matan Vámonos aquí Nos bajamos aquí Y Vamos vamos Ok esto se esta poniendo peligroso Esto se esta poniendo peligroso amigos Repito necesito helicópteros de apoyo Unos 4 Equipo SWAT táctico también Que? Que te pasa Edgar? Te fuiste de vacaciones y ya no sabes hablar Bueno mas o menos amigos Jejeje Ok 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 lo veo lo veo Primera persona Primera persona Muchos no la han pedido Vamos vamos queda uno queda uno queda uno Vamos 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 Ya Tan rapido Es que amigos pedi Pedí el equipo Táctico el mejor que existe aquí Vean Esta gente con subfusiles y todo RPG No 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 vean estaban haciendo una destrucción Carnales eh Muchas gracias que los vean Vean que bonito se ve el juego eh En primera persona estamos jugando Por cierto amigos eh Creo que voy a comprar una nueva tarjeta gráfica Para mejor calidad De meter nuevos mods Meter carros reales No lo se no lo se Ustedes dejenme en los comentarios Que opinan respecto a eso Vamos a agarrar nuestro Porsche Que la verdad esta super bonito Y pues vamonos Ahi esta perfecto Sin que se escuche Potencial auto con Buscado con drogas Es que no me acuerdo que es drogas No manches se me cierran los dos Pues como Pues como quieren que pase Por aquí por aquí Espero que de verdad Les encante este video amigos Lo compartan en todas sus redes sociales Donde esta Donde esta A ver con cuidado Hay que poner Otra vez tu Otra vez tu carnal Este carnal si quiere andar robando algo por aquí A ver Necesito hablar contigo A ver Permíteme tu idea por favor Vamos a checar en la computadora John Vinks Login John Vinks Licencia valia No actividades penales Tiene dos arrestos Nada mas Por destruir evidencia Y cosas por el estilo Ok señor Que le vaya bien por favor Ya no me vuelva a llamar Ah Ok Esa persona es un vendedor Entonces Cuando llegamos nosotros Pues ya no sucede nada Ok ok Ay no manches Ya he hecho que Tenemos un robo De un camión De dinero Vamos rápidamente para allá Amigos Que bonito se ve En serio Que cool se ve Ahora imagínense Con la nueva tarjeta gráfica Están un poquito cariñosas Un poquito caras Cariñosas Es cara Eh Pero ya llevo un tiempo rando Entonces Creo que puedo Ajustar a comprarla No se si hay ahorita En el mercado Porque un tiempo Hubo escasez De memoria RAM Y tarjetas de video Entonces No se si ya Haya en el mercado Nuevamente Pero la voy a investigar Y la voy a comprar La mejor Que haya Porque saben que Les quiero traer La mejor calidad A estos videos Así que Apóyenlos mucho Para seguir mucho tiempo Aquí Trayendo el mejor contenido De GTA V Porque se me esta yendo Voy a chocar Por que se me esta yendo Tan rápido Y agarre Agarre el camino Equivocado A ver Esto va derecho Para allá No yo no quiero ir Para allá Esto es por aquí Y me voy a prender La sirena amigos Ocupo pasar Ocupo pasar No manches Me equivoque Se me va a ir Se me va a ir Se me va a ir Ya se me escapó Tenemos otra Tres de nosotros Stolen Vehículo Ocupo aprender Más inglés Saben Deténgase señor Si escucharon amigos Le dice Stop Detente ahora Pero Pues no se Detiene Este Porsche Esta muy bonito Bastante Bastante Bonito O si quiere detener Procederé a poncharle Los neumáticos Para que su vida Sea más lenta Eh carnal Que te pasa No manches Corre Porque somos la policía Se suponen que Deberíamos de hacer Las cosas bien Le pido un helicóptero Espéreme Sigamos Sigamos en la persecución Sigamos en la persecución Hasta que por fin Me dan algo interesante Ok ok Detente Detente Por favor amigo Esto ya Lo estás llevando Muy lejos Por favor Me está Dañando Mi Porsche Mi Porsche Oh no No Detente Por el La ley Que me otorga El gobierno No sé Cómo se diga Por el poder Que me otorga La ciudadanía Detente Estás arrestado Amigo No manches Nunca había peleado Tanto con alguien A ver A ver Ya Bájate No 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 Antes amigos Cuando yo subía Videos De aquí De policías Me decían Oye Edgar Es imposible Disparar Del vehículo Eso no se hace Hasta que Un día Un policía En la vida real Estadounidense Subió un video Manejando Y disparando Desde el vehículo Desde ahí Ya no me han vuelto A decir nada Ustedes Para que vean Que todo es posible Amigos Nada Imposible Vamos amigos Estás arrestado Arriba las manos Tienes derecho A un abogado Entre las 24 horas Del día No te resistas No te resistas Vean Hasta tengo una macana Aquí Pero pues no la voy a usar Porque soy buen policía Y el señor Ya procedió A dejar Ser arrestado Vamos a presionar El número 8 Para que vengan Por él Ya que en nuestro Porsche No cabe Amigos Nuestro Porsche Aquí lo que vamos A checar Rápidamente Es el estatus Del vehículo Lo saben Vamos a checar Las placas Placas 81BZB916 Repito Cambio Cambio Necesito un reporte Registrado Nombre de Fibrian Risky Fibrian Risky Registrado como robado Ok Llévenselo Pero sin antes Vamos a estacionarnos Aquí vamos a apagar la sirena Porque muchos me dicen No dice Edgar ya cuando acabaste Apagala O ponla en mute Aquí lo que vamos a hacer Rápidamente amigos Procedemos a llamar Una grúa Para que venga A recoger este vehículo Y la zona De los autos Quede libre Eh Vieron Ah no no Yo vengo bien preparado Este año O me faltan cosas Por aprender Yo lo sé Pero Ahí vamos Ahí vamos Poco poquito Ok listos Listos para lo siguiente Y ya estén preparados Amigos Voy así nada más Para ir patrullando Estén preparados Eh Porque si vienen videos Muy buenos de policía Que espero que los apoyen Con las skins nuevas Acá renovadas Y todo Así que Pues Estén atentos Estén atentos Si viene algo Bastante bastante bueno Para este canal Muchas muchas series Eh Bastantes nuevas series ¿Protección al VIP? ¿En serio me van a contratar Siendo policía? Ok Muy bien Muy bien Yo sé que les gusta esto Entonces Eh Vamos a A proceder A validar Pero sin antes Vamos a cambiar Por estas Ser más padres ¿O no? Ahí está Oh Puedo poner Posh Si es cierto Miren Voy a poner Para que seamos Imagínense Con una bici Uy No puedo meter Posh Amigos Ni modo Vamos a poner estas Y Vámonos Ok Vamos a ver Que tal sale esto Ya quite la banda De madrazo Vamos a Transportar Ese señor Es un cantante Ya quite la banda De madrazo Ya empecé a hacer Todas las misiones Adelante mucho el juego Y por fin Ya las puede quitar Vámonos 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 No manches amigos Este Porsche Está bellísimo Está bastante Bastante bonito Síganme Síganme Cambio 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 Aquí repito Repito Llevando Al Digo Llevando al VIP Cambio Cambio Detente Detente Semáforos en verde Por favor Gracias Gracias Vieron como hackeo El sistema Y todo amigos Les digo verde Y se pone en verde Vieron Vean Vean Cambio Cambio Verde 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 Vieron No 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 Esto es por Inteligencia De la más avanzada Que puede haber Aquí amigos Esto es Eh ¿A dónde van? ¿A dónde van? Los quiero aquí Los quiero aquí Vengan Vengan para acá Oh Eh Nivel peligroso Eh Nivel peligroso Vamos Vamos Repito Rápido Rápido Vuelta Vuelta Vamos Vámonos 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 Eso Esto se está poniendo Difícil Esto Bueno No viene nadie Pero en todos modos Debemos ir precavidos Amigos Viendo todo el panorama Viendo quién se quiere meter Ok Ok Sigue Sigue en pie Sigue en pie Esto Seguimos transportando Seguimos transportando Abran paso Abran paso Repito Repito Vamos Vamos Sígueme 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 Es difícil manejar con esta cámara Eh Pero se ve bastante cool Abranse Abranse todos Cuidado Cuidado Repito Semáforo en verde Cambio Cambio Semáforo en verde Lo necesito en verde Cambio Cambio Verde Verde Ni modo amigos Esta vez no pude hackear el sistema Vámonos 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 Pero por lo que yo necesito aquí Es que no se me cruce ningún carro Y con eso ya Eh Viene 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 Vámonos Vámonos Oh Tenemos un intruso Tenemos un intruso Repito ¿Dónde se quedó la limosina? Los tenemos Los tenemos Nuevamente Los tenemos Nuevamente Síganme 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 Nivel medio Ya bajó Ya bajó la intensidad Amigos Es que ya estamos por llegar Al lugar de De los hechos El lugar Donde nos están solicitando Para entregar a este VIP cantante Señor famoso Que es aquí Con esta gente De la NICE Vamos Vamos Cambio Cambio Repito Entregando Al objetivo Cambio Lo están siguiendo Lo están siguiendo Cambio Cambio Objetivo Caído Cambio De la banda Los los Cambio 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 Ya pues Me emociono Me emociono Aquí lo que vamos a hacer Rápidamente amigos Como el protocolo Lo amerita Vamos a llamar A un coronel Porque esa persona murió Y vamos a llamar Una grúa ¿Por qué lo bajé Antes de llamar A la grúa? Porque si tenemos Una persona Dentro del vehículo No es posible Utilizar Y hacer uso De los servicios De la grúa Entonces por eso Es que primero Llamamos Y hacemos el protocolo Entonces Listo Estamos libres Vean vean Esto Esto cada vez Se pone más bueno Estos videos de policía Amigos De verdad Gracias por todo el apoyo Sin ustedes Esto no sería posible De verdad Hemos crecido Bastante Estas vacaciones Estos días festivos Todo este tiempo De verdad Muchas gracias por todo Y pues nada De verdad Sigan apoyando Muchos los videos Compartan En todas sus redes sociales Porque van a estar apareciendo En mis redes sociales Y no por el transcurso Del video Cuidado señorita Vea Vea Vean Vean eso ¿Vieron? Por ahí en el teléfono En el juego Ya mero la atropello Persona buscada Vámonos Hoy voy a ir Con todo Dice que es una mujer Que se llama Mad 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 Da Silva Ok Vamos a buscarla Buscada por Harshman No sé que significa Eso amigos En serio Ya voy a tratar De como Tener traducidos Ya todos los códigos Para así simplemente Saber Cuando me hablen Y decirles exactamente Que está sucediendo Ah Es un hombre Ah si Meila es hombre Fede Es mujer Ok A ver ¿Seguro que quieres pleito? A ver Vamos a pelear Vamos a pelear Órale No manches Señor Está usted arrestado Por favor No se mueva Suelte el arma blanca Que traía Suelte el arma Suelte el arma Miren amigos Arma blanca Viene siendo Todo lo que es Un Artefacto Que puede causar Peligro Sin necesidad De ser un arma De fuego ¿Entienden? Por ejemplo Un palo Un palo Una navaja Un cuchillo Ah esperen Tengo que llamar aquí Para que vengan por él Vamos a esperar Tranquilamente ¿Cómo? ¿Cómo que? Se quitó Las esposas No se No se si una Entre como arma blanca En la calle Ya que eso También está Totalmente Prohibido Tenemos otra Misión Rápidamente Amigos Yo no soy Profesional Yo no soy Policía Yo no soy El que Creo todo Así que si Me llevo Equivocar en algo Ustedes Corríganme Siempre aprendemos No importa Si nos equivocamos Así es como se aprende Así que No tengan miedo Ustedes tampoco A decir cosas Obviamente Hay que saber un poco Del tema Un poquito Y hablar Si nos equivocamos Va a haber gente Que de verdad sabe Y nos va a corregir Y ya con eso Aprendemos Así que Ustedes no se preocupen No tengan miedo A equivocarse Siempre Siempre opinen Siempre digan algo Vámonos Vámonos Hay cosas que yo La verdad no sé Pero como sé un poquito Hablo de ella Hablo un poco Porque también Si me pongo a hablar Que soy un profesional Que no sé qué Y me llevo a equivocar Ahí si es como que Me atacan todos Porque Estás diciendo Oye Eres profesional Y no sabes Por eso yo Yo aclaro Yo no sé mucho Pero digo Lo que sé Saben Entonces Con eso Sobra y basta ¿Dónde tenemos Al sospechoso? Oh El sospechoso Se ha impactado Contra una torre De energía Bueno no ¿Cómo se le llama esto? Ah ¿Cómo se le llama? Acabo de ver uno En la calle Bueno Acaban de tirar uno Por donde Vivo A ver señor ¿Usted se ha arrestado? A ver A ver si se me A ver si ahorita Se me viene el nombre Nuevamente amigos ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Si son de la electricidad Pero no recuerdo Específicamente El nombre Vean Que bonito Se ve el juego En fin Lo vamos a dejar así Si recuerdo el nombre Se los digo Si no Pues ni modo A ver A ver A ver A ver ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Vas a pedir Dos helicópteros? Vamos en primera persona A ver ¿Cómo se ve? Tenemos Lo tenemos Lo tenemos Un neumático Pinchado Es difícil Es difícil No sé cómo Lo hizo el policía En la vida real Es bastante complicado Hacer esto Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Bájese del vehículo Bájese del vehículo Está usted arrestado Por favor No se mueva No se mueva ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos, vamos Es mío Es mío Eh carnal Ya Déjamelo en paz Por favor Está usted arrestado Amigo Por favor Arriba las manos ¿A dónde vas? Vean Se tapó la cara El rostro Para no revelar Su identidad ¿Saben? Pero vamos Ahorita Vamos a descubrir Quién es ¿Por qué es buscado? Thomas Smith Ok Esperen Antes de entregarlo A la justicia A las autoridades Correspondientes Vamos a checar Su base de datos Thomas Smith Licencia Vale No te vente Es penales Pero amigo Déjame decirte Que te acabas de robar Una patrulla Entonces con esto Ya tendrás Un arresto Señor Yo simplemente Estoy haciendo mi trabajo Este No quiero problemas Porque yo sé que Un día va a salir De la cárcel Así que Por favor Ya déjame en paz Eh ¿Qué dijeron? ¿No Edgar? No Cero miedo Cero miedo Ya viene ya otro Porsche Que no sé cómo Se lo va a llevar A mi compañero Si es que no cabe En el vehículo Pero pues ese ya No es mi problema Vean Aquí vino la señorita Muchas veces me han dicho Oye Edgar ¿Qué pedo? ¿Por qué no traes A una señora ¿Qué te pasa? Si quieren que traiga Una persona Una señora Una mujer De policía Simplemente Déjenme los comentarios Y ya así de sencillo No pasa nada Vamos, vamos Última misión Última misión amigos Porque ya se está haciendo De noche Y parece que va a llover Entonces ya me tengo Que ir a ver Netflix Eh ¿Qué dijeron? Cero publicidad Yo no dije nada Yo no dije ninguna marca No me están pagando Patrocínenme ¿Me vienen siguiendo dos carros? Ah, ok Vienen jugando carreras Pero mira Yo como soy bueno Los voy a dejar que jueguen carreras Porque yo Yo lo he hecho Ok, tenemos aquí un robo A ver, a ver Tenemos un robo gigante aquí De un carro blindado De Eh Carnal Todavía que te dejo jugar carreras Vienes y me Me atropellas A ver, a ver Rápido, rápido, rápido Uy, 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 uy Tienen armas No, 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 no No, 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 no Déjalo, 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 déjalo No, no, no No puedo perder al oficial No puedo perder al oficial Ok Situación Código 4 Oficial Eh Herido Tenemos un oficial herido Rápidamente procedemos A llamar una ambulancia Para esta situación Repito Código 4 Cambio, cambio Ok, ya amigos Me voy a tranquilizar Vamos aquí a pedir Un coronel Vamos a pedir Otro coronel Y pues listo Aquí vamos a proceder Rápidamente Eh A llamar a una grúa Ok Trabajo listo Aquí en frente de Mufflers Me encuentro En la calle Del perro Bolívar Por Prosperity Street Ok Ya llegó aquí Los correspondientes Eh Servicios Que solicitamos Amigos Y pues nada Hasta aquí El video Del día De hoy Que espero que les haya encantado Mucho Que les haya gustado También Y si es así Ya saben que me apoyan Muchos y comparten Ese video En todas sus redes sociales Se suscriben Si son nuevos En este canal Me dejan un comentario De todo lo que les pedí Y pues nada amigos De verdad Compártanlo Compártanlo Mucho Todos Es bastante fácil Compartir un video Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!